El taxista se hace viral luego que se publica una foto de él teniendo un anuncio en su taxi que dice Te duermes si te cojo Me imagino yo subiendo bueno como que hace sueñito Tercer programa, noticias de la semana ¿De qué semana? De la semana pasada Se declara líder de BTS, Kim Nam Joon, el hombre más guapo del mundo La verdad con el respeto de las ARMY yo los veo todos iguales Si un coreano es el más guapo es como que todos los coreanos están empatados en el primer puesto porque son igualitos Ganadasas las coreanas Entonces esta noticia causó la indignación de todos los internautas ¿De quiénes? De los hombres Las mujeres están así como que la verdad no llega el pincho de quien sea el más guapo Pero los indignados son los hombres Incluyéndome a mí Que por qué el más guapo no es nuestro papucho Henry Cavill Sale la revista francesa a decir que es una noticia falsa Que recién en diciembre se dan los resultados Y que de hecho Henry Cavill nunca ha quedado dentro de los 100 primeros puestos ¿La puta? ¿Qué puesto estaré yo, pe huevón? Me estoy buscando en el ranking avanzar página Y no me... Voy a encontrar petróleo tan abajo que me voy a ir Candidata a la alcaldía Heidi Lozada La concha de la lora Así se apellida Candidata a la alcaldía Heidi Lozada Propone combatir la delincuencia con drones de vigilancia en 26 de octubre Drones Ya no cámaras de vigilancia, sino drones de vigilancia Ya no van a haber guachimanes, van a haber los Avengers, digamos 2000 dólares cada uno de esos, pe huevón En 26 de octubre No hay ni luz, huevón No tienen un plan de riego de áreas verdes porque no hay agua, pe huevón Ni áreas verdes, pe huevón Son unos baches en las pistas, unos huecos que te caes en uno Sales por el otro lado del hemisferio, pe huevón Yo me imagino a los serenados haciendo competencia con los drones, ahí, huevón Ahí se atascan en los cables de luz como zapatillas, pe huevón ¿Sabes qué es lo que a mí me parece interesante de esta noticia? Es que los drones en realidad Solamente no son para combatir como tal Son para identificar a los choros Que ya están identificados Que no los agarren porque a los policías les da miedo entrar a... Son de barrio, pe huevón Es como que el drone Bueno, este es el choro Bueno, anda, agárralo tú, pe huevón Esta semana nos auspicia Fusa Un restaurante de comida fusión Que se especializa en maquis Menos en martes Porque el chef tiene que descansar Las grabaciones, por favor No las programen martes, que no hay maquis Hace como este idiota que se olvidó ¿Quién? Yo También preparan unas ricas alitas con papitas Así que... Fusa ¿Y es rica su papá? Su oficial de tercera, David More Es encontrado por sus compañeros a la mitad de una coima Y para no ser descubierto Se tragó los billetes Acusó a una señora propietaria de Mototaxi De usar su vehículo para delinquir Para robar Esto estaba como que tú estás usando esto para ganar plata así a lo fácil Dame 200 soles y no te pongo la multa Y le bajaron sus 200 soles Me imagino que estaba contando ahí su Santa Rosa Que no esté falso, pego Oficial, Daniel ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la boca? Nada, nada Me imagino yo que le han dado un Santa Rosa, pego Que si le hubiesen dado 150 soles en efectivo Y pura monedita, pego Lo que le va a doler Se vuelve un cajero automático de coimas La vez 5 soles para la gaseosa Puta jefe, tengo billete 10 Trae para acá Todo tu vuelto Ahí sale tu voucher, ahí sale tu voucher Me imagino yo a su hijo, pego No, viejo Ha salido ya el álbum del Mundial Pecómbraba el Mundial Puta madre, hijo Tú piensas que uno caga plata Sí Esta semana también nos auspicia Depilcer, consultorio de depilado Con cera española Joder, cera es que es con cera Nada que pincita Nada que prestobarba Es con cera ya Una buena depilación es como una mujer Nunca es sin cera Bueno, estas son las rapiditas Taxista se hace viral Luego que se publica una foto De él teniendo un anuncio en su taxi Que dice Te duermes y te cojo Me imagino yo subiendo Bueno, como que hace sueñito Me imagino yo poniendo en el Spotify A ver quién se duerme primero Me imagino un gay Pidiendo ahí su taxi privado Todavía sigue la promoción, señora Me pongo a pensar yo en Ulmen Que recién lee eso cuando se despierta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de suceder? Mujeres embarazadas del mismo hombre Celebran su baby shower juntas O sea, ¿cómo pueden haber mujeres en el mundo? Que no sigan el ejemplo de estas dos heroínas No vale la pena pelearse por un hombre Compártelo Es que se han quedado en vivir juntos los tres alucinas El problema ahí es como que son dos suegras, pego Te separas de una La ley te obliga a darle la mitad de tus cosas a una Pero tú tienes dos, pego Es como el hombre ahí ya feliz Del acuerdo que las mujeres se repartan a mitad de sus cosas Y que una de las dos aparezca con cuchillo Bueno, empecemos con tu pito Mujer víctima de infidelidad Inscribe involuntariamente a su novio Al servicio militar, pego Así que con esa zorra, ¿no? Así que te gusta levantarnos a las dos Ahora te vas a levantar a las dos Pero de la mañana, pego Vamos a hacer planchas Bueno, hasta aquí las noticias de la semana pasada Vamos a sortear si compartes este video Una atención en Depilcer Comparte este video, por favor, para llegar a tus amigos Para que se enteren de las noticias de la semana pasada Aplausos Están muy buenas En verdad son muy buenas esas salitas A ver, vamos a Al director audiovisual como que se lo tragó todo La comida también